Bienvenido al Hotel Nickelodeon Riviera Maya, aquí vas a vivir aventuras increíbles en compañía de Bob Esponja, los Padrinos Mágicos, las Tortugas Ninja y por supuesto todos los personajes de Nickelodeon. Si te has preguntado si vale la pena venir, acompáñame a descubrir los secretos del Hotel Nickelodeon Riviera Maya. Vamos a hacer un recorrido descubriendo el hotel y sus habitaciones, nos vamos a divertir en el Parque Aquanik, viviremos la famosa fiesta en pijamas con tus personajes favoritos, vamos a conocer todos los restaurantes y la hamburguesa más grande de México. Además, vamos a bailar, saltar, reír con todos los juegos que hay para toda la familia y descubriremos algunos de los secretos del parque que no mucha gente conoce. Hablaremos de costos, tips y sobre todo cómo ahorrar durante tu estancia con este video. ¿Estás listo para volver a ser niño? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos listos. ¿Estás listo para volver a ser niño? Me pregunto quién está llamando, ¿sabrán? Este es el mejor día de la historia. ¡Buenos días! Después de los 30, lo más emocionante suele ser dormir, beber y comer, y no necesariamente en ese orden. Pero desde que llegué al Hotel Nickelodeon, sabía que esto iba a ser mucho más divertido de lo que aparentaba. Como niños soñamos con divertirnos y como adultos nos cuestionamos qué tanto se nos olvida disfrutar la vida. Yo creo que para venir a este parque necesitas saber dos cosas. Necesitas tener la mente muy abierta si eres un papá y nunca ha visto Nickelodeon para unirte a tus hijos y conocer a sus personajes favoritos. Y si eres un adulto que creció con alguna de las series, de alguna u otra forma las vas a reconocer, las vas a hacer tuyas y te las vas a pasar extremadamente bien. El Hotel Nickelodeon Riviera Maya se encuentra a media hora del aeropuerto de Cancún y tiene más de 250 habitaciones. Y es de los pocos que cuenta con una clasificación de 4 diamantes en la Riviera Maya. Pero lo que lo hace más especial es que es un hotel pensado para los niños. Y sí, quizá no es económico, pero vale lo que cuesta. Las habitaciones son espaciosas y tienen vista al mar, además de contar con una pequeña alberca de 90 centímetros de profundidad a lo largo de todo el piso. Eso la hace perfecta para ver el amanecer en familia o con tu pareja. Soy súper observador y desde que llegué vi varios detalles en la habitación. Dibujos, la lámpara de slime, las pantuflas, los cojines. Y sí, es una suite pensada para los niños, pero con la comodidad que los papás van a disfrutar. Y si te preguntas cómo son las habitaciones, todas dan con vista al mar, aunque son ligeramente diferentes. En el primer piso dan directo a las albercas, así que puedes salir por un trago a los bares. En el segundo al quinto piso tienen una cama king o dos queen y tienen un balcón con alberca, que es lo que estás viendo ahora. Estas habitaciones van en un rango desde los $750 a los $2,000 dólares por noche en promedio. Las habitaciones del sexto piso son las suites que están inspiradas en personajes de Nickelodeon. Sí, definitivamente no es nada barato, pero hay una razón para que lo sea. La atención del staff, la calidad de las instalaciones y el todo incluido lo hacen verdaderamente espectacular. Y platicando con algunos de ellos, de parte del staff, me dijeron que tienen algo que se llama la actitud Nick. No sé muy bien cómo definirla, porque realmente eso debe ir de la mano de la parte de valores y cultura organizacional del hotel. Pero sí puedo decir algo. Todos, absolutamente todos, se han tomado el tiempo de ver cómo estoy, platicar, jugar. Tener esa actitud que va mucho más allá de una relación servicio-huesped. Y eso se agradece. Seguramente te preguntas si hay algunos objetos escondidos, algo que sea diferente. Pues sí, aquí hay dos opciones. Si quieres festejar tu cumpleaños, lo puedes hacer con el famoso pastel de Bob Esponja. Que puede ser de vainilla, fresa o chocolate y que claramente tiene un costo extra. El pastel, no mucha gente lo sabe, pero no necesitas comértelo en un momento. También lo pueden guardar para la cena y lo pueden refrigerar para ti y para tu familia. La otra opción, y esta es mi favorita y no mucha gente la sabe, puedes pedir sin costo extra los hot cakes de colores que desarrolló uno de los chefs del restaurante. Lo tienes que hacer un día antes, ya que el chef se toma su tiempo en hacerlo. Algo que me encantó fue conocer a este chef y ver su cara de emoción cuando los niños lo reciben en un desayuno especial. No tienes idea de lo bonito que se siente que los adultos trabajen por y para los niños en este hotel. El restaurante espátula es perfecto para desayunar e ir al brunch. Tiene todo lo necesario para iniciar tu día con energía. Desde las barras frías a las barras de buffet, tiene algunas otras opciones, pero tienen un costo extra. Aquí podrás comer cortes de carne, langosta o algunas bebidas premium. Y tú quieres como empezar el día feliz con unas mimosas, mientras que los niños están comiendo algo más ligero. Pues puedes empezar con eso, ¿por qué no empezar con unas mimosas? Aquanik es el parque acuático del Hotel Nickelodeon Riviera Maya y tiene más de 2.4 hectáreas para disfrutar. Aquí vas a encontrar diversión para niños y adultos. Y si eres de los que no saben nadar, como yo, y te quedas mirando desde lejos como otros se divierten, en Aquanik tienen albercas con muy poca profundidad y atracciones donde no necesitas saber nadar. Aunque sea un canalito de 90 centímetros, hay gente que te está cuidando. No importa que seas un adulto y con más razón para los niños. Eso me gustó. Para ingresar a Aquanik, lo puedes hacer como huésped del hotel. Y siendo sincero, es quizá la mayor atracción que tiene, porque puede estar toda la familia y divertirse durante todo el día. Si te hospedas en otro hotel, puedes ingresar con un Day Pass, que te incluye el uso de las instalaciones y ronda en promedio los 150 dólares por persona por día. Hay varias actividades para niños y adultos. Y no solamente está fondo de bikini, también hay algunos capenis pasando, que son con el crew del hotel, que te ponen a hacer algunas actividades con los animadores. O, si quieres ser un poco más extremo, entonces te diría sin duda que tienes que ir acá. Al lado del bikini bottom están unos de los toboganes más divertidos que vas a encontrar. Si como adulto te da emoción, como niño ni te cuento. La zona de personajes es el punto más popular donde puedes tomarte la foto con los personajes de Nickelodeon sin costo alguno. O puedes pedir ayuda a un fotógrafo profesional para que el momento perdure. Yo aquí conocí a Cosmo y a Wanda de los Padrinos Mágicos, que son mi caricatura favorita y estaba tan emocionado como un niño. El secreto de este lugar es muy simple. Cada día van cambiando de personajes. Así que te recomiendo que estés atento a los horarios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, hay una app. Para tener más información vas directamente a la aplicación de Carisma. Seleccionas el día y ves las horas. El pijama jam es uno de los eventos que vas a disfrutar en familia o con amigos. Y es el desayuno con personajes. Sí, vas a ver a todos, pero lo mejor es que los vas a ver con sus pijamitas. Y eso lo hace aún más emocionante y muy especial. Si te soy sincero, yo no quería bailar con los personajes. Y me acordé de que solo los adultos le tenemos miedo al ridículo. Así que realmente me costó, pero me levanté, bailé, me reí y me divertí. Porque eso es lo que nos están enseñando los niños. A ser auténticos. Sinceramente yo creo que lo más padre, lo más emotivo es cuando llegan tus personajes favoritos. Y los toman, los conoces y los puedes abrazar. Y si te preguntas si vale la pena, te diré, sí, sí vale la pena. Vas a conocer entre 8 a 10 personajes con los que puedes tomarte la foto. Y tienes tiempo de abrazarlos, de bailar, de abrazarlos de nuevo y volver a bailar. Realmente el acercamiento es bastante rápido, pero lo suficiente para que toda la familia se divierta. Y créeme, es mucho más ridículo quedarte en tu mesa que ser feliz y recordar cómo se sentía ser niño nuevamente. Cuando mis amigos me preguntan, ¿a qué vas a ir a un hotel todo incluido? Yo les digo que voy a desquitar el sueldo y a disfrutar mis horas de sueño. Dentro del parque Aquanik está el Nick Bistro y aquí se sirven comidas completas en tipo buffet. Así que podrás comer lo que quieras sin culpa porque hay muchas opciones para vegetarianos y para seguir la dieta. El restaurante es bonito, es bastante colorido. Y si tú eres de los que les encanta el Instagram u otras redes sociales, este es un muy buen punto para resguardarte del sol, tomar fotografías y divertirte. Yo no sé nadar y me aterraba subirme a los toboganes, pero cuando vi que había niños disfrutándolos se me quitó el miedo y me aventé. Aquanik Riviera Maya cuenta con 21 toboganes, de los cuales 10 toboganes están a 18 metros de altura. Y si, se ve fácil, pero ¿te atreverías a tirarte en caída libre por unos segundos? Aunque seas un adulto, vas a vivir como un niño, porque hay muchas cosas que hacer y parecen que son juegos de niños, pero no, no es así. De hecho tienen algunos de los toboganes más rápidos. Esto que estás viendo es el corazón de Aquanik Riviera Maya, es el Bikini Bottom, donde hay juegos multinivel para toda la familia, incluyendo algunos pequeños toboganes y donde se llevan a cabo varias actividades con el equipo de animación del hotel. Además, hay otras dos zonas que componen el parque, la de Paw Patrol para los más pequeñitos y la del Muro de Agua para los adolescentes y adultos. Si eres de los que buscan relajarse, yo sí te diría que te tomes una llantita y te dejes llevar, te dejes llevar por el río porque sus aguas son súper tranquilas y vas a estar disfrutando del sol. Es un parque acuático al día de hoy pequeño y seguramente en el futuro va a crecer. Mientras tanto, las actividades te dan máximo para dos días, pero sí tienes todo lo necesario para pasarla bien. ¿Escuchas eso? Toda la gente está esperando un momento para llegar y tener un Slime Day, un momento especial donde esto que inició en 1987 va a salir y va a llenar a todos. Es el máximo honor. Cada día, cientos de niños esperan una hora muy especial. A la una y media de la tarde, el parque se convierte en un lugar que se paraliza porque va a llover Slime. El Slime es una sustancia verde fluorescente que ha aparecido en los programas de concursos, premiaciones y caricaturas de Nickelodeon. Entonces, aquí vas a llegar, te vas a formar y mi recomendación es que te acerques más al centro. Ahí donde está el volcán, donde está el Zeppelin y desde ese punto, cuentes, vivas la experiencia y sobre todo te diviertas. En mi caso, también realicé una experiencia de Slime privada. La verdad es que como papá tienes muchas opciones si vienes a este lugar. Si eres un papá joven, vas a querer compartir esto con tus hijos, pero si realmente lo que quieres a lo mejor es descansar de los niños, sí te recomiendo que vengas al Club Nick. El Club Nick lo que te permite es tener una serie de actividades por hora. Cada día de la semana está inspirado en algún personaje de Nickelodeon o serie completamente distinta. Y van haciendo actividades que tienen que ver con cocina, algunas cosas que están aquí con las chicas. O sea, realmente no me gusta llamarlo guardería porque creo que no es el término correcto, pero sí es un punto donde los niños van a estar ocupados. Como si fuera un pequeño curso de verano, mientras que a lo mejor tú estás disfrutando del parque. Eso para mí es algo que me llamó mucho la atención. Algo que también me acaban de comentar y esto yo no lo sabía. En este lugar también puedes solicitar como un extra un servicio de niñera. Entonces no solamente los niños tienen que estar confinados en este lugar, sino que también pueden estar en el parque, en los alrededores donde tú vayas como dando ese seguimiento, pero con un adulto responsable y certificado que les pueda dar toda la atención necesaria. Entonces creo que es una muy buena opción si tú realmente quieres relajarte y decir un día ya, me quiero realmente despejar, me quiero relajar o tengo que trabajar desde el hotel. Pues esa puede ser una opción para ti. Good Burger es un restaurante inspirado en un merendero americano de los años 50's y es una película que también lleva el mismo nombre. Aquí está una de las sorpresas más increíbles del hotel. Hay algo que me preocupa y no necesariamente son las calorías. Es que pusieron una mesa para la hamburguesa. ¿Te imaginas probar la hamburguesa más grande de México? Se llama Baby Burger. Claramente es un sarcasmo. Desde que la vi no lo podía creer y por supuesto que no es para una persona. De hecho esta podría ser una gran opción para que la compartas con personas que conozcas dentro del hotel o con alguna otra familia. La hamburguesa en verdad es gigante. Quiero hacer un video muy especial para todos los que son papás o los que viajan con amigos o los que viajamos solos. Y esto es bien importante. ¿Cómo se divierten los adultos en un hotel para niños? Sí, estamos en un hotel para niños, pero créeme. Hay muchas actividades que los huéspedes desconocen. Ve a los bares de las albercas del hotel. Normalmente las albercas por las mañanas van a estar vacías. Así que te recomiendo que vayas y disfrutes del bar de Cosmo y el bar de Wanda. Y pruebes los cocteles que llevan sus nombres. Si eres de los que les encanta hacer algún deporte, únete a los partidos de voleibol o de algún otro deporte que se encuentren muy cerca de la playa. Hay actividades con las que puedes socializar con algunos otros huéspedes. Disfruta de la playa y los camastros. Puedes tomar un libro y relajarte en los camastros del hotel o en la playa. Sinceramente, la playa del hotel no es su fuerte. Es bastante rocosa, pero aquí está el secreto. Muchos huéspedes, las familias principalmente. Si no están en la alberca, están en el parque acuártico. Así que tienes la playa casi para ti solo, como estás viendo en este video. Aprende de coctelería. ¿Alguna vez se te ha ocurrido preparar un coctel en casa? Una vez a la semana puedes disfrutar de un curso de coctelería y aprender a preparar los tragos de una forma muy sencilla en el bar del hotel. Prueba los restaurantes italianos y también el Yatch. Además de la Baby Burger, hay dos lugares que a mí me parece que valen muchísimo la pena. ¿Te gusta la pizza, la pasta o la comida internacional? En mi caso, yo soy un poco intolerante al gluten. Entonces me he privado de muchas pastas. Y sabes que en México todo es pan en muchas regiones del país. Pero aquí tienen algo increíble que son las pastas gluten free. Entonces eso lo puedes probar. La pizza es buenísima y si no te gusta ninguna de las dos, tienen cortes bastante buenos. Este restaurante se llama Piazza y necesita reservación. Y el otro que me encantó es Yatch, que es como más para el adulto contemporáneo. Otra de las cosas que vi en los restaurantes es el cuidado de los productos. Yo soy bien especial para comer. Muy especial. Entonces en cuestión de la dieta alimenticia de Cieres, yo no me atrevería a decir que hay opciones para veganos, pero sí para vegetarianos. Entonces eso creo que vale mucho la pena rescatarlo. Si después de todo esto aún te quedan fuerzas para sacarle provecho al día, puedes disfrutar de un espectáculo inspirado en el folclor de México. Es bonito y es divertido si vienes de vacaciones. Quizá yo no lo recomendaría tanto a los niños porque probablemente se queden dormidos en sus cómodas butacas. Pero es un espectáculo que vale la pena. Además, en este mismo lugar se presentan diversos tipos de espectáculos que irán variando a lo largo del año. Baila en el bar. Cuando la noche se acerca y está a punto de terminar, antes de ir a tu habitación a descansar, yo te invito a que vivas la fiesta en el Salón Nick del Hotel Nickelodeon Riviera Maya. Es un bar con música en vivo y bastante familiar. No vas a ver gente haciendo desfiguros, aunque eso sí, podrás cerrar la noche con unos cócteles inspirados en Bob Esponja y otros personajes de Nick. ¿Cuáles son los costos adicionales del hotel? No me iba a ir sin hablarte de los costos. Muchas de las actividades están incluidas en la renta de la habitación porque es un hotel todo incluido en alimentos y bebidas. Sin embargo, hay algunos upgrades que van a enriquecer tu experiencia y que puedes tener durante tu estancia. Algunos de los que vi y son más populares son el pastel de Bob Esponja, la barra de bebidas premium, los cortes de carne y la langosta, los eventos privados como la fiesta con personajes y el baño de slime, el tener una cabaña privada en el parque Aquanique, la sorprendente y enorme Baby Burger y el apoyo de una niñera o el de los fotógrafos profesionales, además de los tratamientos del spa. Todas estas son situaciones que tienen un costo extra y que tienes que valorar e incluir en tu presupuesto. Otra de las cosas que me llamó la atención es que tienes una opción para un day pass y ese day pass únicamente te incluye todo lo que es el parque acuático y todos los alimentos que quieras consumir. Si bien puede parecer un poco caro, creo que vale la pena intentarlo, sobre todo si tú vienes aquí. Además tienen tarifas para residentes mexicanos, para residentes de Cancún y del área de Quintana Roo. Y a todo esto, ¿cómo están los costos de la habitación? La tarifa del hotel siempre va a ir cambiando y el mejor tip que te puedo dar es que consultes directamente en la página web del hotel. No uses buscadores, no uses agencias de viaje, ya que siempre habrá un costo extra. Y recuerda, si va a una familia grande que necesite dos o tres suites, yo te aconsejo llamar al área de ventas y solicitar una tarifa de grupos porque es mucho más probable que puedas negociar un mejor precio. Enero, febrero, septiembre y octubre son las temporadas más económicas, siendo verano claramente vacaciones y los días festivos los más caros. Si ves una oferta en redes sociales, te pido, te pido que dudes porque hay muchas agencias fraudulentas que pueden quedarse con tu dinero. Así que antes de otra cosa, sí te recomiendo es que vayas a la página, consultes la tarifa y esto es algo que necesitaremos ahorrar. Pero créeme, vale cada peso invertido. Este hotel, el Hotel Nickelodeon de Riviera Maya, está hecho para disfrutar, para vivirlo, para no salir de él y sentirte como en casa. Algo que me hizo extremadamente feliz fue descubrir que la gente que trabaja ahí está contenta de hacerlo y además lo hacen para los niños y por los niños. Cocineros, personal de intendencia, ama de llave, recepción, todos, absolutamente todos te van a atender con una gran sonrisa y el nivel es especialmente alto y centrado en el cliente. El hotel no es económico, pero no esperaría menos de un hotel con cuatro diamantes en la Riviera Maya. Entonces eso sí me gustaría que quedara súper claro y sobre todo que a final de cuentas el dinero te lleva y son experiencias. Y cuando nos vayamos no nos vamos a llevar más que experiencias, amor y mucho cariño. No me quiero ir, Patricio, pero yo sé que todo lo bueno tiene que acabar o por lo menos sé que nos volveremos a ver porque en el hotel Nickelodeon de aquí de Cancún y Riviera Maya nos vamos a volver a ver muy pronto, pero muy, muy pronto. Ahora sí, espero que les haya gustado el video, que les haya todas sus dudas, se las haya aclarado y si no, pues déjenlas aquí abajo, saben que siempre estoy contestándolas. Nos estamos viendo en Instagram y en Facebook como Viajero Peligro. Ahí están apareciendo las redes sociales. Me dio mucho gusto que me acompañaran en estos minutos por uno de los hoteles más divertidos donde en verdad siempre tuvo una sonrisa. Cuídense mucho. ¡Adiós!